Amor mío, eres el ser que amo sin fin, pasión e idilio. Amor mío, razón eterna de vivir. Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti, quiero que me sientas cerca y así tus ojos en mí. Amor mío, amor mío. Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti, quiero que me sientas cerca y así tus ojos en mí. Amor mío, amor mío, amor mío.